Los invito a todos para que unamos todos los esfuerzos y enfrentamos un nuevo favor para que no existan ni un solo colombiano más espectrado. Quién está esperando lo último que se tiene que perder. La unión hace la fuerza y todos unidos, todo colombiano unido. Podemos sacar a todos los secuestrados de la selva, pero tenemos que hacerlo rápido cuando sea del tiempo. Con estas palabras, Emperatriz Yana María Guevara, madre e hija del policía colombiano Julián Ernesto Guevara, muerto cuando era gautivo de las FARC en 2006, pedían a la sociedad colombiana que haga un esfuerzo para conseguir la libertad de los 22 secuestrados en poder de esta guerrilla. Pocos minutos antes habían recibido los restos de su hijo y padre que deben someterse a un examen forense antes de recibir sepultura. Las FARC secuestraron a Guevara en 1998 en la toma de un caserío en el departamento de Baupés, en la selva colombiana.